El fatal deslizamiento de tierra que ocurrió en la isla de Ischia en Italia durante el 26 de noviembre hoy ya está arrojando nuevas consecuencias. Las autoridades italianas han informado que las casas de la parte norte de la isla quedaron destruidas cuando el violento torrente de lodo bajó por las laderas del monte Empomeo, lo que están encontrando mientras se realiza la limpieza de la zona es espeluznante. Los relatos de sobrevivencia son desgarradores. Algunas personas alcanzaron a llamar a sus familiares cuando el desastre ocurrió. Una mujer contactó a su padre cuando la colina sobre ella comenzó a quebrarse y le pidió ayuda. Lamentablemente nadie pudo hacer nada por ella. El torrente de lodo y escombros que cayó afectó su casa y la de varios de sus vecinos dejando cinco lamentables pérdidas tan solo en esa zona. En el informe de hoy se reportaron ya ocho lamentables pérdidas y hay cinco personas que continúan desaparecidas. Los equipos de excavación, perros rastreadores, drones y buzos están trabajando a marchas forzadas para localizarlas. Los buzos están en una búsqueda intensa bajo el mar debido a las decenas de autos que fueron localizados amontonados unos sobre otros o enterrados en la línea costera. Ya hay 230 personas que tuvieron que abandonar sus hogares porque la zona del desastre ha quedado inhabitable. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Gracias.